Ya estamos de vuelta, representantes de víctimas del conflicto armado interno pidieron anular el punto resolutivo que niega el genocidio y esperan que la fiscal general Telma Aldana retome el caso del exgeneral Efraín Ríos Montt. Bekeichín con la crónica de esta noticia, adelante. Así es, representantes de víctimas del conflicto armado interno llegaron a las puertas del Congreso de la República para rechazar el punto resolutivo que niega el genocidio. Además, pidieron a la nueva fiscal general del Ministerio Público que retome el caso con imparcialidad y sin sesgos ideológicos. Aclaramos también que los diputados del Partido Patriota, los del líder, todos unionistas y creo, y los llamados independientes, cuando les conviene están separados, pero esta vez nos están matando con ese punto resolutivo. Esto es, son ellos los partes del genocidio porque le temen a la oligarquía, al CACIP y a los militares que están tratando de que se quede esto en silencio. Lo que queremos es que ella continúe como actuó la fiscal anterior. Para eso entendemos que tiene que conocer a fondo qué pasó, no puede emitir una opinión a priori. Entonces, sabemos que también su elección viene de la extrema derecha, eso sí lo sabemos, lo tenemos muy claro de dónde viene, pero si quiere cada justicia en ese país, la respaldaremos si aplica justicia. Eso es lo que queremos. Los retrasos es cometido por el sistema de justicia. Los pueblos y las víctimas del genocidio hemos creído un alcance de la justicia histórica en Guatemala. Por lo tanto, exigimos y queremos pedirle a los responsables del sistema de justicia que apliquen desde su voluntad política y esperamos que en enero de 2015 sea este juicio y castigo a los responsables que las víctimas esperamos sean de continuidad y realidad. El retraso a retroceder todo este alcance que se ha dado durante este juicio, creo que es una falta de voluntad política de los gobiernos y sobre todo de los fiscales y jueces que están dentro de este proceso. Las víctimas tienen la esperanza de que el juicio reinicie en enero de 2015 y dicen estar dispuestas a dar testimonio nuevamente en los tribunales. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Noé Medina. En otros temas, el Tribunal Supremo Electoral anunció que suspenderá a los partidos políticos que no remuevan su propaganda anticipada. Le da un plazo máximo de 30 días, como nos comenta Silvia María Corzo. Silvia, adelante. Así es, hoy en conferencia de prensa los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dieron a conocer que ha entrado en vigencia el acuerdo 117-2014, el cual pretende frenar la campaña electoral anticipada. Las agrupaciones políticas contarán con 30 días hábiles para remover toda la propaganda. De lo contrario, podrían ser suspendidos. La realidad es que de la reiteración del artículo primero es claro y por esa razón es que el que haya sido sancionado se va a suspender temporalmente. Dentro de nuestros registros aparece cada partido político y estos ya tienen conocimiento de ello. Si se dan cuenta ustedes, el acuerdo se basa en tres grandes partes. El artículo primero se refiere a aquellos que ya fueron sancionados. Eso ya se llevó todo el procedimiento y hay una sanción. En algunos casos hay una reiteración de las sanciones. En el artículo 2 se previene a aquellos que lo estén haciendo actualmente para que lo retiren voluntariamente. Si no lo hacen, de igual manera se estarían iniciando los expedientes y se estarían aplicando las sanciones que el caso amerita. Aquí también están incluidos aquellos expedientes en donde está en trámite la sanción, pero aún no se ha impuesto. El presidente del Tribunal Supremo Electoral no especificó cuántas sanciones se han impuesto a los partidos políticos durante esta nueva magistratura. Llevamos varias. La situación es que estamos generalizando y haciendo una situación mucho más profunda para poder implementar este nuevo acuerdo. Este es un acuerdo innovador para sentar prácticamente las bases de esta nueva magistratura. Tal y como lo decía hace un momento en el comunicado que les vamos a dar una copia a ustedes, lo que hace un momento yo estaba hablando y se los vamos a estar trasladando. Hasta este momento no se conoce cuántas sanciones han sido impuestas, solo se conoce que la lista de amonestaciones la encabezan Líder y Creo. Por una Guatemala en Paz, Luis Aché y Silvia María Corzo. En este mismo tema, los diputados del Congreso manifestaron que acatarán la decisión del Tribunal Electoral. El oficialismo expresó sus dudas sobre la definición de campaña anticipada, mientras otros esperan que la medida se aplique a todos los partidos políticos. Algunos dicen que es afiliación y no es campaña de una imagen o de un personaje. Entonces creo que eso es bien importante que esté claro, pero sobre todo que el tribunal esté dando los mensajes claros de que pretende que esas cosas se enforcen y que tengan el peso suficiente. Es un ministro que está en gobierno, que él está haciendo obra y que está trabajando fuertemente y que eso siempre ha sido. Cualquier gobierno siempre tiene esa seletilda de que él en sus giras esté haciendo campaña anticipada, pero de otra forma también el gobierno tiene que hacer del conocimiento de la población en qué está gastando sus impuestos. Ya era tiempo que el Tribunal Supremo Electoral actuara en torno a la campaña anticipada. Creo yo que es saludable para la democracia del país. Ojalá que el tribunal mantenga esta actitud. Nosotros acataremos esta disposición. Nosotros empezaremos a retirar cualquier vaya con cualquier tipo de propaganda que haya directa o indirecta que esté relacionada con la UNE. En este mismo tema el presidente Otto Pérez ve positiva la normativa del Tribunal Supremo Electoral y junto a su equipo de trabajo estarán realizando la normativa con la Secretaría de Comunicación Social referente a su programa de frente con el presidente. Ana Morales con los detalles. Gracias y buenas tardes. Y es que el presidente Otto Pérez Molina junto al canciller Fernando Carrera recibieron a los embajadores de Bélgica, Uruguay, Costa Rica, como también de Suiza para recibir las acreditaciones de estas personalidades que los acredita ya como diplomáticos en el país. Tres de ellos son embajadores y uno también estará destacado en Panamá. Mientras esta actividad concluyó, el presidente también se dirigió a la prensa y es que de esta manera indicó y que apoya también la normativa respecto a la campaña anticipada que el Tribunal Supremo Electoral haya indicado y estas fueron sus reacciones. Me alegra muchísimo que el Tribunal Supremo Electoral esté adelantándose a tomar decisiones para frenar lo que se ha dado como campaña adelantada. Vamos a revisar la resolución, yo no la conozco, pero nosotros somos los primeros en que estamos en la mejor disposición de poder cumplir con eso. Ahora, el gobierno tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de informar a los guatemaltecos de lo que está haciendo, pero vamos a leer bien cuál es la resolución y por supuesto estamos en la mejor disposición de poder cumplir. En torno a su programa, en donde él se destaca como una persona y funcionario público que también da publicidad a los otros funcionarios de gobierno, esto indicó. Yo entiendo que lo que el Tribunal Supremo estará restringiendo es la publicidad partidaria. O sea, si en el gobierno estoy o en el programa de Frente con el Presidente estoy haciendo publicidad partidaria, creo que ahí sí debería haber una sanción, pero yo no he hecho publicidad partidaria en el programa de Frente con el Presidente y en los otros comunicados que nosotros hemos sacado es para informar a los guatemaltecos precisamente de obras, pero no lo estamos haciendo como partido patriota. En tanto, el presidente indicó de que la publicidad que se transmite en su programa presidencial es sobre el gobierno, no así de forma partidaria, indicó, aunque también apoya la normativa del Tribunal Supremo Electoral. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida. Y en el análisis de este tema, de acuerdo a los expertos, la suspensión de una agrupación política podría afectar negativamente su funcionamiento, pues en el segundo semestre de este año se convoca a asambleas generales. De cara a que ya hay, por ejemplo, organizaciones políticas que deberán empezar a organizarse para las asambleas de cara a definir candidaturas para las próximas elecciones. Eso puede afectar grandemente a partidos políticos, sobre todo a los más grandes, que les toca realizar sus asambleas a finales de este segundo semestre de 2014 y el primer semestre del 2015. Me parece que la norma es muy clara, la resolución es muy evidente y establece que la notoriedad del delito permite recurrir a estas sanciones que están contenidas en la norma. Afecta directamente que los partidos políticos puedan realizar sus actividades ordinarias. Y actividades ordinarias están relacionadas desde la preparación de asambleas municipales, asambleas departamentales que se realizan para que el partido tenga vigente su organización legal y pueda estar inscrito en el Tribunal Supremo Electoral, así como a llegar, si esa suspensión no se levanta, al momento de la inscripción de candidatos que no puedan inscribir a sus candidatos. Concluimos este tema con la pregunta en nuestro portal de internet www.guatevision.com. ¿Está de acuerdo con la cancelación de los partidos políticos que reincidan en campaña electoral anticipada? ¿Sí o no puede participar y votar? ¿Está usted de acuerdo con la cancelación de los partidos políticos que reincidan en campaña electoral anticipada? Luego de esta normativa que ha publicado hoy el Tribunal Supremo Electoral, www.guatevision.com. Puede ingresar y votar. Hace pocos momentos se sintió un temblor acá en la capital. Más adelante estaremos dando a conocer detalles de lo que reporte el INSI BUME y con red. Por ahora vamos a ir nosotros a la pausa comercial y María Alejandra Martínez, bienvenida a este set, ya nos tiene un adelanto de lo que veremos en el siguiente bloque informativo. María Alejandra. Gracias, William. Buenas tardes y buen inicio de semana. Al igual a ustedes que nos sintonizan a esta hora al regresar del corte comercial, el conductor de un bus que se incendió ayer en Colombia y en el que murieron 31 niños, ya fue detenido. Los detalles de esta noticia al regresar. Quédese con nosotros, ya regresamos.